Ella durmió Al calor de las pasas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sorté Las trampas del amor La música ligera Nada nos brindará Nada más lleva No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Un rostro secreto Ya que amor Que música ligera Nada más vibra Nada más lleva No le enviaré No le enviaré No le enviaré La música ligera No le enviaré No le enviaré No le enviaré En tu casa No le enviaré Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Gracias por ver el video.